El Ayuntamiento de Huitzilán de Esterdán da continuidad a la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal de la comunidad de Coapan, un beneficio para todos los pobladores de la zona. Al respecto, el presidente municipal Delfino Bonilla Ángel dijo que la pavimentación fue una prioridad para el ayuntamiento, pues esta obra ha beneficiado a todos los habitantes de la población, permitiendo mejores condiciones para transitar, mayor acceso a la entrada de vehículos y una mejor comunicación. El alcalde Huitzilteco aseguró que esta obra es una muestra del avance y desarrollo de Huitzilán de Esterdán, que a pesar de los recortes presupuestales del gobierno federal y gracias al trabajo organizado, se ha sacado adelante las necesidades de los pobladores. Informó para Antorcha TV, Marín Rincón.